No es caprichosa la frase o este título, porque lo dijo hace muy poquito el propio Intendente Héctor Gai en una entrevista que se le hacía aquí, y hoy la situación vuelve a estar otra vez en la misma sintonía, porque cada vez que se acerca una fecha clave para pagar sueldos o ahora para pagar a Guinaldo, la verdad es un sufrimiento. No se ha recuperado ni siquiera al 20% la capacidad de transportar que ha tenido, obviamente, el sistema, teniendo en cuenta este concepto. Se ha liberado ya gran parte de la movilidad social, pero evidentemente no hay mucha gente que veje en colectivo, las frecuencias siguen siendo muy bajas y además hay gran desconfianza. Por ahora la situación es muy difícil, no hay plata para pagar a Guinaldos. Esto lo han anunciado desde la propia municipalidad, aunque se esperanzan en que en un par de días cuando haya una reunión del gobernador Kicillof con intendentes de la Sexta, haya algún rescate. Va a haber plata, pero hay que ver si finalmente se va a destinar al transporte público, porque hay muchas necesidades, muchas de ellas que la municipalidad está cubriendo con sus fondos propios, a pesar de que corresponden por ahí a Provincia de Gobernación. De Nación hace dos meses que no llega un solo peso. La verdad que es una situación muy difícil y tal cual lo dijo el propio Secretario de Movilidad, Tomás Marisco, el panorama es sombrío. Pudimos pasar en el charco del pago de sueldos, desdoblado, pero el fondo de la cuestión no cambió demasiado. Hemos tenido un pico de pasajeros de 19.000 en un día cuando teníamos 100.000, o sea que todavía no hemos llegado al 20%, pero también tenemos que saber que es una situación excepcional y va a haber que esperar que todo esto pase para ver realmente cuántos quedaron debajo o cuántos optaron por no usar el transporte público al final del camino. Pero mientras tanto seguimos esperando señales de Nación y de Provincia en cuanto a ayuda económica. No ha llegado, hay retraso de dos meses del Fondo Compensador de Nación que no lo hemos percibido y el municipio sí se los ha adelantado a las empresas. Justamente me informaba el Intendente hace un ratito que el Ministro Mioni está organizando una reunión con esta Liga de Intendentes del Interior por el tema de transporte público en viernes o lunes a más tardar, así que esperemos tener buenas noticias ahí. ¿Qué pasa con el tema de la Guinaldo? ¿Qué pasa con el tema de la Guinaldo? Sí, el contexto es el mismo, seguramente se hará el mayor esfuerzo desde el municipio como se hizo, el municipio, sindicato, empresas, hemos estado todos muy alineados y se ha trabajado en conjunto, no creo que sea la excepción, pero está claro que sí o sí para el pago de Guinaldos va a tener que llegar una ayuda porque si no, no veo la posibilidad de tener que desembolsar otros, además de los sueldos, otros 15, 20 millones en el sistema para el pago de Guinaldos. Será cuestión de qué surja de esta conferencia que tenga el Intendente, pero es sombrío el panorama.